Encontrarme alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil, porque no eres mi cara Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo No haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario estar contigo Tú eres como el agua clara que lleve el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me ves Y me pone a temblar